Bueno pues en unos segundos más dará principio la segunda caída A ver si cambia el colorido para el espectro Y digo si cambia porque ellos tenían la manija De esta batalla ya empezó la segunda caída Nuevamente vemos el espectro Se escucha el grito de villanos, villanos si son favoritos aquí en esa Son muy queridos los villanos, muchos años de trabajar en esta arena Más de 25 años los avalan como profesional Así que tienen un compromiso estos jóvenes Halloween, Karis, La Momia, Demian 666 Pero muy, muy difícil Pepe, Pepe, acerca de las acciones Al villano cuarto ya de hecho le han destrozado la máscara Andrés Por eso la batalla ha tomado otro giro Porque el villano cuarto está preocupado en tapar el rostro Lo que ya se le está viendo Y precisamente no ha regresado a las acciones Y le cargan la chamba a sus hermanos Muy bien Halloween, el esfuerzo que ha realizado hasta el momento Es digno de alabarse y de comentarse Ellos quieren trascender Mira que están haciendo aquí los villanos Están buscando una máscara abajo del cuadrilátero Que es lo que está buscando este villano Una tabla Arturo, cuidado Y no es la tabla del 13 No, esa no me la sé Qué bueno que no sacaron esa Pero ¿sabes qué? Que se me hace que todo fue provocado por las varas que traían de bambú Tanto Halloween, mira esas Halloween como Damian Y la patiza que le están dando a Pierrot es histórica Y ya el villano toma sujeto de la pierna De las callosidades A Caris la momia Que patea a su rival Le abren el compás terriblemente Pierrot está sufriendo Una lucha de poder a poder Damian que va hacia el público Levanta los brazos en plan altanero Algo que dirían las abuelas No andes con ese porque es un sangro ¡Ay Arturo! Arturo Rivera está muy contento Ya que le hicieron un reconocimiento Los rudos por su cumpleaños Además muy merecido lo tiene Arturo Rivera Que siempre los está protegiendo Y siempre los está mimando ¡Ven la batalla! Los villanos ya con esta tabla ¡Tablita por tablita! ¡Ah! Ya les contaron a Damian Bueno pues Él se lo buscó en la primera caída Ya lo señalabas asesinadamente Y ahora sí Ojo por ojo Y diente por diente Ha llegado la reacción de estos hombres Y a ver si no corren la misma suerte Arturo Bueno pues ven a Pierrot ¡Vámonos! Ya le dieron a los cuatro Tirantes que avienta la tabla Y la corneta de mi general ¡Tatarataratará! ¡Vámonos! Lanzaron una trompeta De la tribuna Mira Mira Y aquí está Aquí está la trompeta Por eso decíamos De la obra aquella de la corneta de mi general Pues simple y sencillamente Las notas musicales salen Sobrando Lo que importa es la acción Y por lo pronto vean ahí a Don Hilario Valenzuela Fotógrafo De revistas especializadas Cerca de la acción Dice ¡Ah caray! Esta ¡Bom! Está desafinada Desafina la más Y qué manera de estar respondiendo De parte de los que van perdiendo Ya le pusieron al cabeza de calabaza cerca Prefiere huir antes de que le sigan un tratamiento No precisamente musical ¡Bom! Donde los aficionados le dicen Espero que nosotros Sí te ayudamos Pensábamos por un instante Que iban a descalificar a Pierrot Y compañía con los villanos Pero no No ha sucedido Están implacables Estos villanos Que no saben perdonar Ellos fueron ofendidos En su amor propio Y ya están regresando Estos hombres Y nada más ¿Quién lo para? ¿Qué es lo que va a hacer aquí? El villano quinto Lo está llevando al esquinero Está subiendo lentamente Y ahí le va a sonar ¡Vámonos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡No, no, no! Aquí ya tiene que venir la descalificación Es importante lo que están haciendo Sobre todo este villano Los villanos No precisamente suelen perdonar O aquello que olvida las rencillas A la primera Va a enganchar Y qué manera desde la esquina Llevarlo Al cabezota de Calabaza Que ya trae la máscara rota También le toca lo suyo Pierrot y los villanos implacables Lucha de poder a poder Se enoja a Caris la momia ¡Qué luchón! Estamos viendo luchononón Porque hay puros guapos Porque la rudeza está implacable Dejaron en el camino A técnicos de gran valía A luchadores más que importantes Pero ya llegaron Ya están aquí Y pues por lo pronto Toman el camino de la revancha Ganaron la primera caída Pierrot y compañía Por la vía de la descalificación No, no, no me lo crea Pero miren nada más el espectro Cómo está No me lo crea Pero parece que Pierrot Tiene sangre ahí en la máscara El que ya está sangrando en la frente Pero el maquillaje No nos lo deja ver muy bien Es Damian Que ahí va hasta a acomodarse Llega Pierrot Lo va a proyectar Y qué manera de lanzarlo Lo proyecta al vacío Y cae como pasajero de Microbús Ahora cuidado Porque aquí le puede arrancar La rendición Pierrot Y está jalando con esos tirantes Aparece el espectro Él no solamente alcanzó A quitar a su compañero Pero él cayó mal Ahora va por los villanos Sigue el castigo Pues no han descansado Estos hombres Qué ritmazo traen en esta batalla Ya están sofocados Pero la rivalidad Les tosieron de frente A esos jovencitos Y creo que es lo que les ha dolido A los villanos Ellos saben contestar Cualquier ofensa Ya lo decíamos Nacieron grandes los villanos Y nacieron para ganar Pero esos hombres No vieron tamaño No vieron nombres De villanos Ni de Pierrot Ellos a los suyos Ellos buscan el campeonato Nacional de relevos atómicos Y créame usted Amigos de Televisa Que les va a costar mucho trabajo Porque se asentaron los villanos Cuando toman el ritmo de batalla Es impresionante Lo que pueden hacer Y aquí tenemos Cómo el espectro Está siendo sujeto De un suplex Dos, tres Está afuera uno Pero no es el capitán No es el capitán Oye, se podrían coronar En dos al vino Aquí la gente Está con villanos Y Pierrot Está aterrizando un villano Cabeza de calabaza Con villano cuarto Ambos con las máscaras Destorrosadas Aquí está Vámonos Don Redo Con un paquetito total Y está afuera el villano Cuarto Tampoco es el capitán Este sí es capitán Rudo Pierrot Vamos a ver Bueno, Rudo Son todos Capitán de un mando Como dejaron a este hombre Dega, Damian Patea a Pierrot Si le ganan a Pierrot O rinden a tres de los otros La batalla se habrá empatado Sin embargo Los villanos Están crecidos al castigo Va superluchador Villano cuarto Atada en el vuelo Lo dejan viendo visiones Es preferible tomar la salida Aquí Damian Está en un tope suicida Vaya manera de impactar de Damian Charis la momia Tiene otro villano El tercero Una, dos Aquí la gente grita Villanos, villanos Andrés Y la chica es Y Charis la momia Lo puede hacer Pero ahí lo tiene el villano Viene el conteo Dos segundos solamente Espectacular Esta segunda caída Nuevamente le coloca Las espaldas planas Le zafa Inteligentemente Solamente un segundo Ahora lo lleva a las alturas Quiere pasar Lo tiene, lo tiene Finalmente Charis la momia Tiene el conteo Dos segundos No pudo No se pudo hacer La chica Hasta el momento Que intenta Laura Carrara Más o menos Se lo vuelve a llevar Lo tiene ahí Con las espaldas planas Tres segundos Arturo Rivera Es el capitán Y por lo tanto Y por lo tanto Los primeros campeones Nacionales Atómicos En la historia De la lucha libre Son Villanos y Pierrot Hay que felicitar A los cuatro derrotados Charis la momia Damian 666 El espectro Y Halloween Fueron valientes A la hora de la batalla Cuando hubo que emplear Cosas más allá De lo luchístico No se tentaron El corazón Los ocho Cuando hubo que emplear La técnica La demostraron Por ello Porque hemos visto Una lucha Una lucha sensacional Nuevos Y primeros en la historia Campeones nacionales Atómicos Los villanos Y Pierrot Jr. Fue una batalla Sangrienta No cabe duda Finalmente Yo me equivoco En el pronóstico Al decir Que la experiencia No iba a ser Factor fundamental Claro que lo fue Pierrot vino De menos a más Para terminar Con estos jóvenes Que ahí queda El gran esfuerzo Hay que reconocer Que se entregaron Se brindaron Hicieron el gasto Finalmente Pues no pueden No pueden quedarse Con la victoria Caen en dos caídas Al hilo Muerden el polvo El público Está satisfecho Se entregó A los villanos Y creo que fue Un factor importantísimo El público Que los alentó Nunca dejó de gritar Villanos 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 Y Pierrot Que es muy querido En esta plaza Bueno bueno ¿Sabes qué? La lucha libre Gana Esta vez Esta vez A nombre de los villanos Y un servidor Pierrot Les agradecemos El apoyo Que nos brindaron En esta lucha Y el apoyo Que le han brindado Por completo A Tifle A Muchas gracias Señores